No tengo material Oh baby Habéis visto ese tiro Hey, hoy os traigo un video con el modo de juego nuevo El modo de John Wick Un modo un poco raro Que al principio lo entendía muy bien Pero la verdad es que es un modo bastante caótico Y me divirtió mucho Y salieron bastante buenas partidas Así que espero que os guste Antes de nada, como siempre Muchísimas gracias a todos los que usáis el código STAVE En la tienda de Fortnite Porque cada vez sois más Y apoyáis muchísimo al canal Así que muchísimas gracias a todos Vale ¿Sabéis qué vamos a hacer con esto? No hagáis ruido Mierda ¿Dónde está, tío? Están matando de otro lado Dios Eh, ¿por qué mi trampa no se ha activado? Hola Eh Hijos de puta Dejadme en paz Es ve Me cago en... ¿De dónde? Ah, ya te veo Pues tú no estás en zona No sé cómo lo verás Coño Coño Jódete No tengo mucho material ¿Sabes? Ni tengo nada Maravilloso Gracias por asomar Nooo Me ha matado otro por la espalda Tío ¿Cómo no he visto a ese cabrón acercarse? ¿Por qué llevas una máscara? ¿Cómo tienes el traje de Jon y una máscara? Es el Jon Wick Antiguo I am you but stronger No tengo material Oh Baby ¿Habéis visto ese tiro? Venga, crack Tío, la musiquita esta, ¿qué? Vuelve a intentarlo otra vez, eh Joder ¿Me dejáis en paz o qué pasa? ¿Queréis parar? ¿Pero qué coño hacen, tío? ¿Pero qué desastre? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Cómo? Ha ganado Ha conseguido ¿Qué? 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 ¿Se pueden coger monedas aquí ya? No ¿Se ha cogido cuatro? ¿Qué dices? ¿Cuatro tienes por defecto? Sí, no, tiene ocho ¿Qué cojo? ¿Cuatro monedas? ¿Cómo ha hecho eso? Me he encontrado cuatro monedas ahí y las he cogido Y ya está ¡Hostia! Hemos ganado ¡Eh! ¡Se las han quitado! Es verdad ¿Qué estafa? Como juegan con mis ilusiones Vaya tela ¿Tienes bien ese state? Eh, sí, tengo uno Vale Se la ha cometido la mano ya Ah, vale Vale, ya no tengas cuidado ¡Bloom, por Dios! Voy, 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 voy Sigue, 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 sigue Muerto ¿No los 22? Muerto, muerto Muerto Vale Venga, si puedes seguir de vuelta, cabrones Nos queda poco No tengo que poner estos... ¡Eh! Hay gente cerca, Hyper Ese lleva menos 30 No muera, así Voy con así Vale, uno muerto Mi uno Vale, otro muerto ¡Otro más! ¡Bien, sí, señor! Esta sí que fue de Servet ¡Buenísima! ¡GG! ¡Qué bien que me he escondido! ¡Es brutal! Una llama Vale Me ha dejado la mierda ¿El otro que iba, solo? Dios, déjame en paz ¡Elan, no seas egoísta! Buah, chaval ¿En serio? No, he puesto las barreras detrás de él Lo va a rematar Ah, tío Voy a ayudar a... A Demos Lo máximo que pueda Lo más rápido que pueda ¡Gracias! Somos los dos, eh Los número dos Aún queda mucha gente ¿Qué cojones? ¡Demos! 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 ¡Vamos, cabronazos! Mierda, no puedo salvarlo, tío ¡No puedo salvarte, Ilan! ¡No! Mierda Lo siento, Ilan Coño Ponla eso Vale ¡Vamos! ¡Vamos! Se está moviendo, tío ¿Dónde está? Grandes Grandes Grandísimos ¡Ey! ¡Vamos, chat! ¡Uh! ¡Buenísima, tío! Son varios Aguanta, aguanta, aguanta Está en tu tejado Vale Tumbado ¿Lo estás disparando? Bien, de puta madre Voy a salir ahora Bueno, 29, uno Un tío aquí Me está disparando alguien No sé dónde Y no puedo bajar de aquí ¿En serio? La montaña Tengo aquí uno Bastante tocado Aguanta Aguanta que cae Más gente disparándonos, tío ¡Oh, dios mío! Tumbado El otro está aquí ¿Me puedes explicar cómo se está Bueno con las putas bugis, tío? O sea, eso es Lo que acabo de hacer Ha sido anormal Totalmente Te había visto, colega Ha sido totalmente anormal Se ha intentado Vamos a matar a estos cabrones Vale, va Les pillamos la altura Estoy con uno aquí ¿Dónde están ahora, tío? No sé Vale, el número uno está Muerto Me he convertido en el dos Así de pronto Hay gente por aquí, tío Tira uno Este no tiene vidas ¡Boom! Somos nosotros los número uno ahora Sí Número uno Que si matamos a alguien Ganamos, eh ¿Dónde estás tú? Guay, arriba Matando al tres, creo Puede ser No, por favor Estoy Estoy súper lejos ¡Eh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¿Por qué? Porque éramos los que más teníamos ¿En serio? ¿Pero qué? ¡Hemos ganado! 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 ¡Gracias!